Música Nuestra ruta nos lleva por los antiguos cortijos de Níjar y sus pedanías en Almería. Recorreremos este paraje insólito, salpicado de edificaciones... ...que nos evocan un pasado reciente, repleto de historias. Protagonistas, literarios y cinematográficos por excelencia... ...estas cortijadas forman parte de los lugares más interesantes de la provincia... ...por su valor etnográfico, donde encontramos singularidades... ...como las minas de oro de Rodalquilar. Además, su ubicación nos permite conocer el contraste de un paisaje... ...en el que se mezclan el color turquesa del mar, el ocre de la tierra... ...y el verde de sus cultivos. Vamos a un destino que ha sabido sacar buen partido a la huella de su pasado... ...y lo vamos a hacer a pie, en bicicleta y en todoterreno... ...para vivir al máximo la aventura que nos proporciona... ...este horizonte de colinas y llanuras junto al Mediterráneo. ¡Gracias!